e con la tarantula, que vamos a recoger algunas piedrillas, vamos a recoger las que saquemos de la rampa y tenemos que traer la otra al rastro a ver como la traemos, para que había que recoger unas pocas, esto tiene pocas ganas de prender, tenemos pocas ganas de prender, que pasa? coge esa piedra que esta ahi, la primera, si, ahi tenemos montoncillo, y hay para que algunas que hay que recoger porque, si, pero eso mas adelante, habrá que meter la vertedera, habrá que meter la vertedera, y habrá que empezar a probar el arabo algún dia tambien, si, ahora mas adelante, vamos a agarrear las piedras, lo que sea tenemos que hacer y luego ya la desenganchamos y enganchamos el rotabato, hay que hacer un rollo quitar el remolque, para poner un ratino el rotabato para probarlo, para luego volver a poner el remolque, porque mientras no haya ganar, nos viene bien super bien, siempre este lado de montoncillo, para cosas que pueden venir bien, para echar espierto, para recoger piedras, para lo que sea, y nada, aqui andamos, que donde estan ahi, vamos a empezar por estas, estas asi, hay que recogerlas todas, estas asi las piedras, asi que las vamos a ver si, maniobramos ahora, y nos vamos ahi a, a portentino, le hemos quitado la bicha esta, las chaponas, no se van a acordar que tenia las chaponas ahi, para arriba, como estorba, para pasar por entre los cerezos, la hemos tenido que quitar, se quita rapido y se pone rapido, porque nada mas que tiras para arriba y sale, vamos ahi a bariobrar que hay en la puga, ten cuidado, si, alla las cargamos bien, punto muerto y el freno a mano, o la vas a parar, parala si quieres, hay que pararla, vamos a dejar la primera corta para adelante, a ver, estoy mirando, estoy mirando a ver si esta a la velocidad media, esto tengo que ponerlo de alguna manera, estas son capas de adelante a la mía, lo suyo es dejarla cogerlo, siempre a una velocidad puesta, aunque le tires el freno de mano, siempre es bueno dejarle una velocidad corta, si puede ser, debes decir, ahi fijate, tengo que ponerla hay incachocable, una cuerdina atao a lo mejor aquí, una cuerdina atao a o algo, porque esto es para pararlo, este es el estrangulador, esto corta la entrada de la gasoil, o algo así, o algo asi, a ver, esto es, yo no entiendo de esto, pero algo asi que yo entendido, a ver, bueno, yo mismo le he dejado ahí la primera corta, ahora mismo, Si esto a lo mejor se le podría acoplastar a una segadora ahí atrás, ¿a que sí? Sí Yo no sé si esto dará para ir andando Es peligroso porque lleva ahí lo de arrancar, ¿no? Ah, sí, lo de arrancar, pero no, lo ha protegido, pero a lo mejor se le podía poner Y el día que le vuelva vamos a poner el remolque Tiene que ponerle la piscina que va ahí Para el hidráulico, sí Para poder bascular porque es un rollo, ahora lo cargamos de piedra porque hay que ir a recoger todas las otras Y es un rollo que hay que volverlas a descargar a mano Porque si no es a mano, es que no se puede levantar así tampoco porque como es hidráulico Sí, así que si desenganchas la botella, sí ¿Eh? Le quitas el pasado a la botella y ya puedes bascular La botella queda ahí caída Y esto tiene algún enganche de seguridad, ¿eh? Sí, no vea la palanca allí Esta palanca, que sí Y sería darle aquí Y levantar, claro ¿Y cómo no lo dices hasta ahora? ¿Eh? ¿Cómo no lo dices hasta ahora? Lo que sea, porque es un rollo a lo mejor quitar la botella, ¿no? Claro Y quitar un pasado, esa grupilla de abajo O la de arriba Sí, ¿y dónde deja el bicho colgando? Claro No, colgando no lo puedes llevar, hombre Tendrías que quitar... No, claro, lo tienes que quitar la bajada para vaciar y luego vuelvo a enganchar, ¿no? Sí, pero a veces mucho rollo El embrague se pone ahí al puesto del otro Y eso se queda aquí en el remolque Y el del acelerador igual lo desenganchas allí y lo enganchas aquí Que lo tienen aquí medio enganchado de cualquier manera también Es buscarle Estará para ahí el cable de acelerador también Fíjate, ¿eh? Que piedra es más guana Y esta la vamos a descargar ahí, en la riguera, ¿no? ¿Este cuánto tiempo lleva aquí este montón ya? Un año o mejor Un año o mejor Es el año pasado que lo haremos Lo has recogido ahí ¿La recogiste? Sí Y no las hemos podido sacar aquí hasta ahora por el traste no vale No vale mejor tener chumbo una rimera Porque con el motocarro esto no te lo puedes llevar No sé, que había muchos más Había muchos más Tú verás Este se quedó ahí ya por falta de tiempo Tú verás Menudo malvita, bueno, mira, mira Qué tan bonita es esta piedra Y ahora ya hemos estado Hemos estado también Un tiempecillo que no nos ha dado tiempo a hacer vídeos todos los días Ahora ya yo creo que ya más o menos hemos vuelto a la normalidad A hacer un vídeo todos los días No nos ha andado Andamos muy atareados Atareados y no hemos tenido tiempo No hemos tenido tiempo Y aparte también ando muy atareado también con el trabajo Pero aparte del trabajo andábamos más atareados Claro, andábamos más atareados Aparte del trabajo más atareados Entonces no ha habido tiempo Y luego otra cosa también Como han sido las Semanas Santas y todo ese rollo Pues también con las precisiones Como también es la Virgen del Pueblo también Ha sido allí en la Romería, ¿no? Ha sido allí en la Romería del Pueblo Han bajado la Virgen ahí a la dehesa Y para ahí la gente ha merendado para ahí Y luego Hoy mismo hay ofertorio y todo el rollo Eso me gusta, eso es los ofertorios Me gusta a mí verlos Lleva, por ejemplo, uno lleva un pollo Se lo dona a la Virgen Lo que lo venden Luego allí lo venden en la plaza Hacen como una subasta Una subasta La gente va pujando Está chulo de ver Y lo que venden, por ejemplo El pollo o la harina Eso va para la Virgen Bueno, ahora le han dado uno Le llevan dado uno de ahí pasivo Para arriba Madre mía A ver, también sale una vez al año Pues una vez que sale al año Aprovecha Ayer ya digo que la tuvieron hasta para la dehesa Allí De fiesta me la tuvieron Se llama la Virgen del Salobrá Y para arriba y para abajo Yo digo que a lo mejor en todos los pueblos Habrá algún patrón Alguna patrona de estas De las iglesias, ¿no? Una Virgen o algún Cristo Mirad lo que hay aquí ¿Qué hay ahí? No se nota que llevan aquí tiempo las piedras, ¿eh? Mirad lo que hay ahí ¿No lo veis? Ah, pipo de cereza Pipo de cereza rohía de los ratones Iban, cogían a lo mejor la cereza Venían a la comida de aquí Que dejaban el pisto Escondido entre las piedras Aquí escondidos, ¿eh? Pues también se han podido esconder al lado culebras Y comérselos, ¿no? Está bien La otra, el motocarro Sí, con este viaje se llenaba Con estas No, con las que tiene ya no podía por ahí No, hombre, todavía Y menos mal que le pusiste la rueda Se hará echar cuatro piedras Menos mal que le pusiste la rueda De hierro Las de goma no, eso no vale Vieron otro día el nombre Oye, pues ahora con la rueda de hierro Tira mucho estos días Así que está como fresco el terreno Agarra Va a ir a por ella Va a ir a por ella Se las echamos Y probamos, a ver Yo no empujo, ¿eh? Venga, échala Teniendo esta cara ya Tener un cachorro bueno Pues No la anda empujando Vamos Ni quita que lo vuelva Déjate en paz de rollo Dios quiere vamos a por ella Se las echamos todas Y sé que empuja, empuja La echamos a esta detrás ¿eh? Con unas lingas De una a otra Estos pantalones se me caen, ¿eh? Dios Un saludo para todos Que espero que estén bien Y ahí tenéis Buena Semana Santa Y vaya bien la cosa Tenemos aquí las lingas A ver cómo subimos Luego la piedra grande Ten cuidado con las bichas de arrancado Ya, 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 ya Hay visto Recatarla en otro lado Bueno, vamos a terminar de recogerlas, ¿no? Venga Bueno, pues El montoncillo de piedras ha quedado recogido Estaba aparte, pero vamos Que parecía que había cuatro piedrinas Parecían montoncinas, ¿a que sí? Sí Y las hemos recogido ya todas Que ya no se ve ninguna Todavía se ve una chiquilina ahí Pero se puede recoger Estamos a tiempo de dejarla aquí Porque si no Hay que arrastrarse otra vez Y cogerla otro día Eso, que ahora vamos a ir a engancharle la piedra grande Intentar subirla a rastro Intentar subirla a rastro Porque estarla para aquí quizás sea mucho Para los dos Así que vámonos para allá Vamos a ver si arrancamos Ahora hay que tener cuidado con la cuerda Ahora hay que buscarle otra ubicación a la cuerda Para no perderla Aquí la caja dentro Dentro de la caja Está en punto muerto Está en punto muerto Ya me la controlo yo esta La caja No, mi padre también tuvo un pascual Era como esto Pero en vez de tener el remolque Era un pascual De 18 caballos Aquí me acuerdo Que para arrancarlo Había que arrancarlo así con la soga Se tenían que ajustar Mi padre Y mi madre muchas veces Por la mañana En el invierno Cuando hacía frío Se tiraba un rato ahí Luchando con él Para arrancarlo Madre mía Qué bicho Y luego se le fue la caja a cambio Se dislocó Y Lleva por ejemplo Para adelante Y ella sola Se activaba para atrás Y se ponía a andar para atrás La vista ella sola Le dio por lo menos Para meterlo en el corral Porque teníamos un corral Y allí lo guardábamos Le dio aquel día Por lo menos 20 vueltas al corral Y no fue capaz de De meterlo Bueno voy a ver si lo arranco Me acuerdo yo que empezaban los dos Vos 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 Todavía puedo Una Dos Arrancada primera Una para todas Y tuvimos también un Ferrari Un tractor Ferrari Ahí es más bueno que aquel Aquel sí que iba bien Pero vamos Aquel no le tiene envidia De lo bien que va Vamos bien Vamos bien Vamos Esa es la primera Torcha Vamos por la piedrona No Adiós No se intentan. Ya está brotando la nogal. Aquí hay esta pera con esta hiedra. Tenemos que tener cuidado por donde pasamos porque hay un cortillo caído a la parte de abajo. A ver si cogemos y... ¡Catapum! ¡Equitarle los chifones abajo! A ver si no me llevo ninguno por delante. Hay que quitar los chifones. ¿Está bien? No hay nada, a ver si está ahí. No, de ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, a ver si. No hay nada, no hay nada. ¡Ya, eh! ¡No! ¡Vamos a ver! 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 ¡Nunca había visto una planta así! ¡No veis! ¡Es como un esquilo casto! ¿A que sí? ¡Hala! Es que fídate lo ancho que es esto, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Nunca había visto una planta así! ¿A que no? ¡Qué planta! ¡Es duro, eh! ¿O por qué está esto así? ¡Es la misma planta que esta, pero como si hubiera salido deforme! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo, a que sí! Sí, ha salido como deforme y ha salido el tallo muy ancho. ¡No veis! qué bonita es ahora qué bonita estábamos de bonita y retorción la hoja que tiene porque será esto porque puede ser fíjate bonito es que pesa duro está duro la primera vez yo tampoco la verdad que la primera vez que no veo así es que parecía un pacto desde la máquina de sí esta cura es raro como si me han nacido muchas plantas pegadas y ya te que curioso ahora vamos a ver si vamos a por la piedra esto yo creo que es un avellano que puse hace dos años pues yo pensaba que se había secado eso es un avellano o no jose jose vale eso es un avellano o no eso de allí no es un avellano es que aquí puse yo uno tan pegado sí porque sabrá si es o no es no sé a ver si alguno nos dice lo que es esto mira la hoja que está echando de esta forma ahora es chica la hoja si ya lo veremos ya que no esto no lo ve no no ven ahí atala con la linga mala con la blanca y verdes si dale dos vueltas o tres a la piedra con ella mejor ponerla de pie atarla no estos pantalones tienen ya mala la goma no apretan bien de la cintura y se me cae y no 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 a ver agárrala tú le doy yo la vuelta o que Espérate, vamos a... ¿Ya? ¿Va a dar dos vueltas? Seguro que sí. Ya está, suelta. Ya, ¿aquí? Ataló, ataló ahí, digo. ¿Así? A un nudo normal. ¿Así? Sí. ¿Este no puede con esta piedra? ¿La linga? El rastro carro sí, esto no. Toma, es que esa valla rastro se va a romper. Pero pongamos la que pongamos. Valla rastro se va a romper. A ver, cuando pide una piedra de la corte. A ver si aguanta el nudo. Métela por ahí y la bajata, ¿no? Sí. ¿Y aquí mismo, no? Sí. ¿Qué tal los dos para echarla para allá arriba no podemos? Y al que queramos. Ahora hay que ir despacito, ¿no? A ver, a ver, ahí así vale. Voy a darle un nudo ahí al parque, a la correa. ¿Aquí un nudo? Ahora lo está diciendo al revés, el nudo lo está diciendo mal. ¿Por qué? Tú no lo tienes que hacer de para arriba, a cerrar, no con la de abajo. ¿Aquí así? Claro. Dime, no, hombre. Hazlo lazada, no hagas... Ya está. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué cae esto ya va! Toma, hombre, toma. Trae. ¡Madre mía la que da! Toma, agarra. No se lo que te refieres ahora con la fan y la zoo. Esto es una lazada. Pues ya está. Toma. Venga. Creo que la de abajo no va a aguantar. Sí, hombre, son a las dos vueltas. Para moverla va a aguantar. El tema es que cuando pille una piedra aparte. Sí, dos, primera corta, a ver. Va despacito. Ha metido la marcha sin pisar en blanco. Es que... No ha prohibido ni nada, ¿eh? Casi, lo he visto. Va a ir más rápido. Se la lleva bien. Una, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No te ríes. Vamos a atar más. La tenemos que atar la parte de arriba. Vamos a arribar los costillos. Se va a escapar. ¡Para! Dale, va atrás. Se ha roto ya. ¿Qué pasa? Se ha soltado. Sí. Dale, va atrás. Para. Voy a poner pausa. Bueno, pues ya la hemos vuelto a atar. La hemos atado por arriba. Que procura que no vaya arrastrando. O sea, en el oro, la piedra, se parte igual que la pasada de eso. Sí. Mucho ha durado, ¿a que sí? Sí, ha durado bastante. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Por arriba o por abajo? No es por abajo, si quieres. ¿Por abajo? Hay menos piedra. ¿Pasará bien la bicha, bro? Yo creo que sí. Va despacio, en corta. Y una vez que tense y sigue la marcha, no afloje. ¿Eh? Y una vez que llega tensado, no afloje. ¡Oh! Ahora lleva nada más un hilo la linga, me da más miedo. Mira, venga. Ahora que tienen que ir despacio, ya habrá que mejor deser esto. Una quita de ahí. ¡Uy, qué tortugina! Mira qué tortugina más bonita. Qué bonitina ahí. Vamos a hacer igual de la alda, luego de ahí. Se está hundiendo, espera. Se está atascando. ¡Ahora que te atascas! Está todo hundido el remolque. El remolque está hundido.